El pensamiento simbólico, propio de la mentalidad antigua, era para el hombre religioso el que el objeto del mundo exterior eran actos humanos propiamente dichos. No tiene valor intrínseco autónomo, sino que los que adquieren llegan a ser reales porque participan en una realidad que los trasciende. Así que la naturaleza es una creación divina y se sacraliza, y al contemplarla el hombre descubre que los dioses han manifestado en la propia estructura del mundo y de los fenómenos cósmicos, las diferentes modalidades de lo sagrado y, por consiguiente, el ser, en otros términos, las cosas sensibles, las conocemos por lo inteligible. El mundo habla o se revela a sí mismo a través de símbolos, por lo que para sí, quien contempla la naturaleza con esta visión, el mundo se le presenta transparente porque percibe en todas sus manifestaciones el brillo de los eternos arquetipos. El contexto simbólico para el hombre religioso establece la homologación, cuerpo humano, casa, cosmos. Lo que se explica, como sostiene Mircea Eliade, el hombre se reproduce a escala humana, el sistema de condicionamientos recíprocos y de ritmo que caracteriza y constituye un mundo que define todo su universo. La equiparación desempeña igualmente un papel en el sentido contrario. A su vez, el templo, casa, se consideran como un cuerpo humano. Para el hombre antiguo, la belleza es considerada como expresión de la divinidad, localizada en el escenario total de la naturaleza, lo que lleva a una inteligencia que identifica lo divino en lo físico, de ahí el esfuerzo para lograr una representación formal del cuerpo humano que descubra la presencia de lo divino en el hombre. Así explica Eliade. Cuando la estatuaria griega alcanza la perfección formal de la época clásica y cuando los dioses, desde mucho tiempo antropomodizados, son representados como tipos ejemplares de la belleza humana. El genio del artista logra un solo actual dar el moderno de ser divino, de la estructura misma de la imagen. La perfecta serenidad, la sonrisa misteriosa, los ojos muy abiertos y sin cejas, indica que se trata de personas que trascienden el modo de ser de los humanos. El arte pagano es clásico e inmanente. La perfección a la que se tiende está contenida dentro de los índices terrestres. El arte del paganismo es el único arte que haya alcanzado de una manera inmanente en este mundo y con las fuerzas del mundo, una realización absoluta de la belleza. De hecho, las esculturas y la arquitectura antigua se basan sobre esta creencia de que es posible abarcar la belleza mediante la perfección de las líneas. El deonimismo antiguo era inmanente al ciclo de las fuerzas naturales. Para el hombre moderno, su cuerpo está privado de toda significación religiosa y espiritual. En resumen, se podría decir que para los modernos desprovistos de religiosidad, el cosmos se ha vuelto opaco, inerte, mudo, no transmite ningún mensaje, no es portador de ninguna clave. La perfección a la perfección a la dependencia de los lagunistas. El deonimismo antiguo era un